Esto es Pecha Musical para toda mi gente Que se quede infinito sin estrellas Y que pierde el ancho mar su inmensidad Pero negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Ojos negros, piel y gala Que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Que se quede infinito sin estrellas Y que pierde el ancho mar su inmensidad Pero negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Ojos negros, piel y gala Que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Gracias por ver el video.